Cuando los hechos hablan, sobran las palabras. Primer Informe de Gobierno 20 Ayuntamientos de Tijuana Terminando a la mañana La ciudad de Balea La ciudad de Bali La ciudad de Bali La ciudad de Bali La ciudad de Bali Empezamos a jugar con la ciudad deании La ciudad de Bali La ciudad de Bali La ciudad de Bali ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!